Continuamos con Sala A y lo hacemos con un documental que rescata la memoria de un grande del rock sureño, Miguel Abuelo. En ese documental, su hijo, conocido como Gato Azul, desempolva fotografías, canciones y poemas poco conocidos del cantautor. Para ello, recorre la ciudad en motocicleta, reconstruyendo la historia del fundador de la banda, Los Abuelos de la Nada. Buen Día a Día es el nombre de esta pieza documental, que toma su título de una de las canciones más emblemáticas del cantautor. Miguel Abuelo, acá en Argentina, yo creo que es uno de los pioneros del rock nacional. Apenas inició el rock en Argentina, él caminó su arte por una vertiente de la psicodelia, de la metáfora, de la poesía. El loco del amor tanguero, el loco de la biblia y las sandalias, el loco de la esquina, el otro loco. Es un poeta y a esa poesía le puso mucho color musical, muchos instrumentos. Y el tipo, sin saber tocar una guitarra, empezó a crear músicas y sonidos y ahí tuvo una gran virtud. Entonces también fue pionero en eso de que era un inventor de todo. Era vecino de él, casi amigo te diría. Y cuando fallece Miguel, yo paralelamente empezaba a estudiar cine. Y la verdad que el tipo me sorprendía, el tipo era como otra cosa, no era una persona común ni corriente. Y Miguel no solamente era un cantante, ni solamente escribía, era como una visión del mundo. Solo verlo era una película, cómo se movía, cómo se dirigía la gente. Y enseguida que falleció, empecé a soñar con hacer una película de él, así que está en mi cabeza hace más de 20 años esto. La vida de Miguel Abuelo fue una vida muy entramada, muy compleja, con una personalidad bastante díscola. Eduardo Pinto tiene la gran capacidad, es un gran pintor de la imagen. Y yo de alguna manera me ocupaba un poco más del contenido, entonces hicimos una buena dupla. En el documental se muestran 30 canciones de Miguel, de las cuales hay 10 que son inéditas. Hay poemas que la gente no conoce, ahí están también los grandes éxitos. Y participan de este documental sus compañeros de ruta. Ciertas personas como Andrés Calamar, Gustavo Basta Rica, Daniel Melingo, Luis Alberto Espineta, que él lo reconoce a Miguel como un maestro. Este siempre estaba colocado el hombre, admitámoslo, eso lo hacía que uno lo venerara más. Un día dije, bueno, esto es un documental, no es una ficción. Y ahí empecé a encarar un documental en el año 2005, se sumó Pinto al proyecto y juntos empezamos a delinear esto, que bueno, hoy es una película. Más volví a ver a otro como él.